Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco. Mi nombre es Rosangela Rodríguez y hoy tengo la oportunidad de estar sentada con Ángela Camero. Ángela es la mamá de dos de mis grandes amigas que ya aparecieron en el podcast por casualidad. Una es Verónica Artaona y la otra es Alexandra Artaona. Pero Ángela hoy no viene a hablarme de las muchachas. Ángela viene hoy a contarme su experiencia participando haciendo la moneda de chocolate más grande del mundo que ganó un récord Guinness en Caracas hace ya unos años. Esta es una historia que tiene muchos retos. Esto fue un día entero que ellos se encontraron con una cantidad de trabas, con una cantidad de situaciones que daban todo para que ellos dijeran nos rendimos y no seguimos participando y no seguimos. Sabes que la moneda de chocolate más grande del mundo no la vamos a poder hacer. Pero decidieron seguir peleando en contra de todas estas cosas que pasaron y lograron tener el récord Guinness el día de hoy. Ángela nos muestra su certificado con muchísimo orgullo después de contarnos pues toda su historia. Y de verdad que los invito a que escuchen esta experiencia, que escuchen esta historia. Y es muy lindo porque Ángela solita nos cuenta cómo ella a veces relaciona todo lo que tuvo que vivir el día que se presentó, el día que se hizo la prueba para pasar el récord Guinness a una cantidad de retos que tiene en su vida, cómo eso se representa en físico de alguna manera, como una historia un poco tangible a lo que a veces nos pasa en el día a día cuando tenemos una meta que queremos lograr y se nos atraviesan una cantidad de obstáculos en el camino. Así que de verdad espero que disfruten esta historia tanto como la disfruté yo. Yo aprendí muchísimo, a ella le tengo muchísimo cariño. Como le digo en el episodio, nosotros tenemos 100 amigas de hace muchísimos años porque yo soy muy amiga de las dos hijas y Ángela se ha convertido pues en parte de mi familia. Hemos hecho a Yaka juntas y ya creo que no hay nada más íntimo y más cercano y más familiar que hacer a Yaka. Si eres venezolano sabes de qué estoy hablando. Como siempre les digo antes de que comience el episodio, recuerda suscribirte, darle like, compartirlo. Para mí eso significa el mundo. Y bueno, sin más nada que agregar, los dejo con Ángela y los veo al final del episodio. Bye. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio de Un Café con Coco. Estoy demasiado feliz y emocionada que estás aquí. ¿Cómo estás? Muy bien Coco. Yo también contenta de acompañarte en tu emprendimiento. Me encanta. Gracias. Desde el principio pues siempre me has apoyado. Además tus hijas ya salieron las dos aquí. Mi mamá me estaba diciendo hoy que ya casi que me entrevisté a toda la familia y es verdad. Pero es que a mí me encanta porque además yo los conozco a ustedes desde hace muchísimos años. O sea, Ber y yo hablábamos que cuando éramos amigas en el colegio nunca nos imaginamos que la amistad iba a durar tanto tiempo y que íbamos a crecer así y todos. O sea, es familia entera que somos amigas. Sí, y eso no siempre es fácil porque por lo general y sobre todo amistades de colegio son más entre ustedes y no se involucran los padres tal vez tanto como lo hemos hecho nosotros de que de verdad nos sentimos familia tanto como para pasar navidades juntos. O sea, es en serio. Es en serio. Nosotros hemos hecho hallacas juntos en mi casa en Florida. Sí. Ay, qué divertido. Bueno, Ángela, tú vienes hoy a contarnos una historia muy divertida y pues a rellenarnos muchos espacios también. Es que tú ganaste un récord Inés por hacer la moneda de chocolate más grande del mundo. Así es. Y eso es una historia preciosa. A mí me parece que es una historia bien bonita de contar porque la gente primero no se imagina cómo uno llega a un récord Guinness. Y segundo, decir que se logró es así como muy rápido sin contar todo lo que pasó para que llegáramos ahí. Y es una historia, digamos que digna de contar porque fue un récord Guinness muy sudado, muy trabajado. Me puedo imaginar. O sea, porque además de lo poco que yo conozco de trabajar con chocolate de por sí es todo un trabajo. Además, lo que estás contando, o sea, que lleva a que uno participe en una competencia para ganar un premio Guinness. ¡Claro! ¡Guau! Sí, sí. Ahí te empiezo, te cuento. Quien organiza en un principio el récord Guinness es una fundación que estaba nueva en ese entonces en Caracas y la fundación a esta tierra. Esa fundación, digamos que la inauguran o la llevan adelante dos hermanos que ellos son de Caripito y ellos hacían como labor social en ese pueblo. Luego, como en Caripito se siembra, se produce muchísimo chocolate, muchísimos calos, ellos empiezan con el emprendimiento de hacer ferias de chocolate. Empezaron ayudando en el pueblo y luego llevan a Caracas la feria de chocolate. En el como 2013 creo que fue la primera. Entonces, a raíz de esa feria y del éxito que ellos tuvieron, luego en el 2014 más o menos, ellos tienen la, digamos que la idea de romper un récord Guinness. En ese momento, ellos no contaban con, digamos que, no vamos a decir la infraestructura, pero por lo menos no tenían el conocimiento en el área gastronómica para poderlo lograr. Y es ahí cuando contactan a la Asociación de Chefs Cocineros y Afines de Venezuela y me llaman para que me reúna con ellos en Caracas para hablarme de la idea que ellas tenían de romper un récord Guinness. ¡Wow! En ese entonces, cuando yo me siento a conversar con ellos y a conocerlos, este, me llamó muchísimo la atención. Yo todavía en ese entonces siempre estaba obviamente en el área de la astronomía y ahora conversamos sobre eso, pero a mí me parecía fascinante la idea de romper un récord Guinness porque era, yo creo que es algo que a todos nos ha llamado siempre la atención y uno lo ve como muy lejos. Entonces, este, comenzamos a conversar y a hacer múltiples reuniones para finiquitar detalles. Primero, la cantidad de gente que tenía que participar. Ellos no tenían idea de todas las normas de higiene y manipulación de alimentos porque obviamente eso no era su rama, ella era una fundación. Y en eso empezamos a trabajar de la mano, incluso hasta hacer al final el molde en donde se iba a hacer la moneda. Y ahí empezamos, digamos que desde el récord Guinness anterior había sido roto o había sido logrado en Italia en el 2011, si yo mal no recuerdo. Este, y ellos, ellos regaron, fue un euro, ellos hicieron un euro de chocolate, ¿sí? Entonces, era romper ese récord Guinness, ese euro era de 625 kilos, creo que fue. Entonces, comenzamos y la idea nace, por supuesto, aquí en Venezuela nosotros tenemos el mejor cacao del mundo y logramos el mejor chocolate del mundo y no tener un récord Guinness con una materia tan espectacular como la que nosotros tenemos. Era así como que se cuenta y no se cree, ¿no? Sí, como que no tenía sentido. Sí, entonces empezaron a hacer estudios, incluso se pensó en no traer el chocolate, el cacao de una sola región de Venezuela, sino de todo nuestro mapa. Y es una de las cosas fascinantes que Venezuela está bendecida por los cuatro costados. Y cuando te digo bendecida es que de norte, de sur, este, oeste, tenemos chocolate y el mejor chocolate del mundo. Entonces, lo que se hizo fue un blend con la producción de todos estos sectores en donde producimos chocolate. Ese blend lo hizo la Universidad Central de Venezuela y se hizo un chocolate especial para hacer la moneda de chocolate. Y se hizo un cálculo de una tonelada de chocolate. Nosotros teníamos mil kilos de chocolate para hacer la moneda de chocolate porque queríamos, digamos, que excedernos para que no nos quedáramos cortos y, digamos, así, gracias a Dios, lo hicimos así porque ya te voy a contar el cómo lo usamos. Total, es que pasa, llegó el momento del Récord Guinness y se escogen la fecha del 1 de octubre porque en ese año se decreta que el 1 de octubre es el Día Nacional del Cacao en Venezuela, por primera vez. Eso se aprobó en la Asamblea Nacional y toda la historia y queda instaurado que en Venezuela el 1 de octubre es el Día Nacional del Cacao. Entonces, para celebrar ese primer aniversario, entonces se decidió hacer ese Récord Guinness. En ese entonces, además de toda la logística, de cómo le íbamos a trabajar y de incluso llamar gente, digamos, relacionadas al chocolate o a la cocina para que trabajaran en el Récord Guinness, aproximadamente fuimos 250 personas. No todos eran chocolateros, pero la logística era, ellos tenían o teníamos que formamos brigadas de 20 personas que podían trabajar durante 20 minutos nada más. Entonces, entraban, por decirte, el recinto. Eso se hizo en el poliedro de Caracas. Yo no sé si tú recuerdas que abajo, en donde estaba la pista, trata de hacer memoria, porque en la parte de atrás hay como un cafetín. Ok. Sí. Entonces, en ese cafetín se desocupó y ahí es donde íbamos a hacer la moneda de chocolate. Primero, porque tenía aire acondicionado y era un espacio lo suficientemente grande, amplio, como para hacer toda la logística. Entonces, en ese espacio, digamos que organizábamos la logística de que entraban 20 personas, todos, como que si en aquel entonces tuviéramos COVID, porque todos estábamos con tapabocas, con gorro, con delantal, con guantes, porque obviamente había que cuidar las normas de higiene y no cuidar de la moneda, porque si no se iba a ver muy mal romper un récord Guinness en el área gastronómica y tú no estuvieras cumpliendo con las normas de higiene y sanidad. Claro, y tienes que proteger el chocolate además. O sea, había que asegurarse que nada fuera a caer en el chocolate. Exactamente. Entonces, esas brigadas trabajaban 20 minutos, salía esa y entraba otra. Y obviamente necesitábamos gente para lograr ese flujo de personas durante el tiempo, que al final fue mucho más de lo que nosotros pensamos. Total es que, digamos que la logística se pensó en la tonelada de chocolate y se mandaron a traer dos máquinas temperadoras para temperar chocolate. Te explico un poquito. Para hacer una moneda como esta, tú necesitas trabajar con un chocolate atemperado, como se dice. Que eso es, digamos que lo que uno escucha normalmente de atemperar el chocolate, que es lograr que esos cristales que están en el chocolate se unan, que no se separen para que la moneda quede sólida, que no se les boronara, y obviamente había que hacer, imagínate tú, lo que cuesta hacer un bombón, que es una cosita así de chiquitica, hacer una moneda de chocolate que pesaba prácticamente una tonelada y que eso se pusiera duro en un solo día. Claro, a mí siempre me has explicado que para hacerse un chocolate temperado es como que cuando lo partes y él suena como ¡clac! A mí me encanta como suena el chocolate así. Exactamente. Eso es, así tú sabes que un chocolate está bien temperado. Cuando suena, el ¡clac! como que parte. ¿Sí? En el, en, digamos que en toda esta logística del Récord Guinness se pensó en dos máquinas para temperar chocolate, porque en ese teníamos las bolsas del chocolate, el blend que te dije, y obviamente había que derretirlo. Claro. ¿Sí? Para después temperarlo. Y lo íbamos a temperar en cuatro mesas que en principio iban a ser con mármol, eso no se pudo, las mesas fueron de acero inoxidable, que no es lo mejor para temperar el chocolate, pero eso era lo que había. Y este, se iban a temperar en la mesa para luego pasarlas a la moneda de chocolate. Récord Guinness exigía que la moneda fuera como una moneda de chocolate, pues esas de, de piñata, pues de, tenía que tener papel de aluminio o papel metálico que la envolviera totalmente, tenía que tener la, la cara de la moneda por ambos lados, y como en el caso de nosotros decidimos hacer un bolívar, entonces por el lado de abajo de la moneda estaba el escudo que está en, se mandó a hacer en madera, o sea, como decirte, tatuado en madera, realmente no era tatuado, sino se hizo, como que se dibujó en la madera, como que si lo hubiéramos tallado, para que se hiciera el chocolate y quedara el escudo grabado en la moneda. Y eso tenía, obviamente, papel, eh, aluminio, para que pareciera como es la moneda de chocolate. Y por el lado de arriba tenía que tener la cara del bolívar, que era la cara de Simón Bolívar. Entonces, eh, en un principio pensamos que todo eso se planificó, pues para que todo eso funcionara así como te lo estoy contando, pero la realidad fue que nosotros llegamos, porque de las personas, la asociación, como, como tenía muchísimo capital humano en escuelas de cocina, mucha gente a llegada y conocida la gastronomía, eh, la asociación llevó prácticamente, vamos a decir que de las 250 personas, 200 personas o más, eh, que convocamos en las instituciones gastronómicas para que ayudaran al récord guineo. Entonces, nosotros llegamos a, a Caracas dos días antes, eh, el día antes estábamos allá en el polídero de Caracas y me quitando los detalles de, de lo que iba a ser el récord guineo. Y esa misma noche, eh, la noche antes al, al primero de octubre, al récord guineo, este, nos avisan que las máquinas con las que íbamos a temperar el chocolate se quedaron en la guaira y no subieron nunca. ¿Sí? Como las cosas que pasan en Venezuela. en ese, en ese momento, como buenos venezolanos recursivos, se improvisó, imagínate tú, en la parte de adentro de una lavadora, ¿sabes que las lavadoras tienen una cesta adentro? Ajá. ¿Sí? Armamos como una lavadora. Era del tamaño de una lavadora. En una, en un envase de acero inoxidable. ¿Sí? Y se puso improvisado con tubos de PVC. Este, un calentador de agua de estos de casa para que calentara agua, el agua entra en la lavadora, calentara con agua caliente en la parte de afuera para que cuando nosotros pusiéramos el chocolate adentro, por el calor, se derritiera. Y eso funcionó perfecto. ¡Ay, qué maravilla! Eso funcionó maravilloso. ¿Sí? Entonces, claro, lo único era que nos retrasó muchísimo porque nosotros no teníamos las emperadoras de chocolate son especiales para eso y tú puedes vaciar una cantidad de litros y no paras. ¿Sí? Aquí no, aquí teníamos que ir muchísimo más lento. Bueno, comenzamos el récord a trabajar así para lograr romper el récord y teníamos obviamente que pesar la moneda. Para eso se contrató una empresa. ¿Sabes? Esas empresas con las que pesan los camiones cuando pasan por los peajes para ver cuántas toneladas de cargamento traen. ¿Sí? Entonces, se contrató una pesa y se puso en la base de la moneda porque como se esperaba que pesara por lo menos una tonelada tenía que ser una pesa de esas que pesan un camión. Claro. Entonces, se puso en la base de la moneda para que pesara la moneda y eso tenía una pantallita que nos iba diciendo el número de kilos que íbamos llevando. todo muy bien, perfecto, nuestra base, nuestra todo listo, el récord y nosotros tenemos que empezar como a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estábamos todos allá. El jurado o el juez del récord Guinness llegó como una hora más tarde, tema tráfico en Caracas típico, pero no solamente eso, sino cuando él llega al poliedro, el despliegue periodístico era bárbaro y él se demoró una hora en llegar al sitio estando dentro del poliedro porque todo el mundo lo paraba para hacerle una entrevista. Entonces empezamos tardísimo y no se podía empezar hasta que el juez nos dijera que podíamos empezar y empezamos como a las 9 de la mañana. Empezamos a vaciar, a vaciar, a temperar el chocolate como nosotros teníamos ya desde temprano derritiendo chocolate la sorpresa nosotros le habíamos puesto a esa lavadora que te estoy diciendo como una llave de paso como la con las que abres los grifos de la manguera porque como todo era como rudimental todo era muy orgánico cuando empezó a pasar el chocolate perfecto muy bien pero como hacía frío porque había aire acondicionado se tapó la tubería y nos dejó de salir el chocolate ahí tuvimos que buscar secadores de pelo y calentar el tubo con secadores de pelo para derretir el chocolate y hacer que volviera a fluir el chocolate vaciábamos el chocolate en 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 boles de acero inoxidable eso lo poníamos en la mesa y las ligadas que te estaba diciendo empezaban a paletear el chocolate para temperar ok para temperar un chocolate tú necesitas llevarlo a una temperatura de 50 grados aproximadamente luego lo bajas a 30 lo mezclas con un chocolate que esté más o menos perdón lo bajas como a 30 y algo 36 algo así lo mezclas con uno que esté más o menos en 20 para llegar a unos 32 31 y ahí ya tienes el chocolate temperado y eso lo hacíamos en la mesa una vez que estaba temperado y se medía con pistolas láser que tuviera la temperatura lo vaciábamos en la moneda y así hicimos durante todo el día y eso funcionó digamos que dentro de todo perfecto hasta que llegó un momento en que la la pesa se dañó dejó de pesar porque se fue la luz cosas que pasan en Venezuela también lo impensable pasó pero supuestamente ese peso tenía una batería que no funcionó este por supuesto eso fue todo un tema porque claro al dañarse la pesa tuvimos que parar parar todo ver qué era lo que pasaba con la pesa hubo que buscar un esmerí para cortarle las patas a la mesa que pesaba la moneda porque era que uno de unas barras de metal estaban chocando con la pata y al chocar esas pesas son muy sensibles y al chocar ella dejaba de pesar pero eso nos dimos cuenta como a la hora de que era lo que pasaba entonces hubo que quitarle como que lo que lo que interrumpía para que para que pesara a todas estas cuando se va se borra el peso y se dañaba obviamente la balanza la gente de la fundación y la gente con que estábamos como que dijeron nada esto no lo vamos a lograr esto no se va a poder claro recuerdo que yo el juez del récord guinés se llama Carlos yo lo llamo y le digo ok mira este cuéntame si tienes tiempo límite para para nosotros poder romper el récord porque si él me dice mira yo me tengo que ir a las 9 de la noche yo decía esto no lo vamos a poder alcanzar claro entonces él me dice no mira yo no tengo límite de tiempo yo puedo estar aquí hasta que ustedes logran romper el récord ah bueno perfecto una variable ok la otra es este dime si yo logro arreglar la balanza como podemos hacer porque se borró el peso entonces me dice te voy a dar tres opciones dice la primera es que empieces desde cero empecemos otra vez ya nosotros teníamos más o menos como como 200 kilos vaciados la segunda es que yo te tome el último régimen porque él iba con su control él iba tomando registros de lo que iba pesando la moneda y el último control lo había hecho como una hora antes de que se dañara el peso o unos 30 minutos antes de que se dañara el peso y la tercera es que no o sea que no empieces desde cero sino que no desocupes lo que tienes ya lo que estaba y empieces otra vez a hacer chocolate como que si no no hubiera nada no importando que ya hubiera chocolate y yo le digo bueno lo que me sirve es la segunda opción porque ni puedo vaciar chocolate porque eso era volver a poner papel de aluminio que hacía yo con el chocolate que ya estaba ahí iba a perder mucho tiempo la segunda le digo perfecto tomamos el registro que tú tienes y nosotros seguimos vaciando chocolate una vez el peso funcione y así lo hicimos una vez que arreglamos el peso se sacó a todo el mundo del recinto se tapó la moneda para que no se contaminara con el esmeril se arregló el peso seguimos por eso es que yo siempre digo que esa moneda realmente pesó una tonelada porque nosotros montemos el récord con 874 kilos pero teníamos 200 kilos que no nos contaron claro esa moneda no se vuelve a pesar esa moneda después que la terminaron nunca se volvió vamos a levantarla y eso no existió no además de que el peso se taró cuando tú taras un peso el peso se taró y empezó desde cero empezó otra vez desde cero y él lo que hizo fue sumar el registro que él ya tenía anterior claro wow entonces seguimos trabajando como a las 7 de la noche más o menos 6, 7 logramos romper el récord en peso o sea logramos superar los 620 y pico de kilos que pesaba la moneda en Italia o sea ya habíamos por peso roto el récord guinney seguimos paseando la moneda como como a las 8 de la noche nos dimos cuenta que la moneda no se estaba endureciendo todo lo rápido que tenía que endurecerse porque había demasiada gente entonces tuvimos que sacar a la gente porque como ya en la tarde había ya te estoy diciendo periodistas miles y había mucha gente que había ido a ver y como eso tenía una pared de vidrios por ahí la gente podía ver lo que estábamos haciendo adentro entonces se mandó sacar a la gente se apagaron las luces porque las luces siempre generan mucho calor y se pusieron aires acondicionados portátiles para que la moneda se enfriara más rápido y nosotros podíamos trabajar y ahí paramos como una hora mientras enfriamos la moneda ya como a las nueve diez de la noche había muchísima gente que se había ido porque ya era tarde y todo el mundo esperaba que termináramos como a las seis cosa que obviamente no sucedió cuando como a las diez algo así ya habíamos parado de poner chocolate porque ya ya habíamos superado el récord ya estábamos en los ochocientos kilos y este se dibujó digámoslo así la cara de Bolívar en la parte de arriba cuando se secó porque hubo que esperar a que se secara claro y una vez que se dibujó porque lo que se hizo fue dibujarla el jurado del récord guine él tenía como una escalerita porque eso estaba alto una escalerita él se montó vio la moneda así desde arriba y nos dijo no les puedo dar el récord guine es porque la moneda no está tallada y en Italia la moneda la tallaron pero eso no te lo dicen antes ellos cuando tú vas a romper un récord guine no te dan detalles de cómo hizo el anterior ok hazlo tú a ver cómo te va y fue hasta ese momento ajá fue hasta ese momento en que él nos dijo que la moneda había que tallarla tallada de verdad total quedábamos como no sé como ocho personas no habíamos mucho ya quedábamos pues los organizadores prácticamente y nos pusimos a tallar la moneda coco con cucharitas plásticas de fiesta porque no teníamos con qué tallarla claro había una sola persona que tenía cuestiones de tallado pero no para esa magnitud esa moneda medía dos cuarenta de diámetro 20 centímetros de alto ¿sí? y nos pusimos cada uno por un lado agarramos la moneda y nos dividimos la moneda la moneda tiene si tú te fijas en un bolívar tiene una como como unas letras unos números que van como en la esquina entonces una persona se dedicó a hacer eso una se dedicó hacia el ojo el otro hacia el otro el otro hacia la nariz el otro hacia la boca el otro hacia el pelo así hasta lograr nos dividimos perfectamente hasta que cada quien logró y tenía que tener profundidad porque no era tallarlo o sea había que tallarla en serio claro nos demoramos como una hora más tallando la moneda y ahí el el juez se vuelve a montar en su escalerita la ve y dice ahora sí tienen el recorrido te podrás imaginar que lloramos brincamos nos reímos este no no lo creíamos porque habíamos estado desde las 5 de la mañana o desde las 8 de la noche del día anterior tratando de sortear obstáculos tras obstáculo para lograr romper el récord Guinness cuando él dijo que teníamos el récord Guinness no no lo podíamos ni creer y ya eran prácticamente las 12 de la noche wow por eso es que te digo que fue un récord Guinness sudado bien trabajado bien ganado porque nunca nadie se imaginó que que nos íbamos a conseguir con tantos obstáculos como casi siempre en muchas cosas de la vida porque las cosas tú las planificas y al final tienes mil obstáculos que tienes que sortear y si tú estás convencido de que quieres lograr lo que quieres lograr pues no hay nadie que te vaya a detener exactamente porque uno uno se puede planificar todo o sea ustedes tenían las temperadoras tenían la pesa tenían tenían todo y uno no casi imagina qué es lo que va a ocurrir y pasan cosas como que se va la luz pasan cosas como que no llegan pasan cosas como que hubo tráfico y así como dices esto es verdad efectivamente pasan muchas cosas en la vida pero cuando uno uno lo quiere yo me imagino que el sudor fue valió mucho más la pena sabes después de todo lo que pasaron porque la moneda no solamente el cuento de bueno hicimos la moneda sino todo lo que tuvimos que vivir para conseguir el récord así es así es y por eso es que por lo menos para mí es tan significativo ser récord guine de hecho aquí el certificado del récord guine yo nunca me imaginé tener en mi mano un certificado un récord guine me imagino no era no era de las cosas que estaban entre mis sueños no pero pero llegó claro y dice Ángela Camero o sí sí dice récord guine Ángela Camero qué belleza así ya lo veo Caracas Venezuela el 1º de octubre del 2015 si ellos le ponen en inglés la moneda de oro más grande y pesada el largest chocolate coin weight sí 874 kilogramos 874 kilogramos 1 libre y 13 onzas lo ponen en en inglés sabes que los americanos lo ponen todo en libre sí y ese récord sigue siendo el vigente ahorita no lo han vuelto a romper nadie lo ha roto no lo han roto está vigente todavía está vigente qué maravilla no qué emocionante Ángela o sea eso me siento así como además es el Bolívar es venezolano es caco venezolano o sea tiene tantas cosas sí sí luego la gente siempre me pregunté ¿qué hicieron con esa moneda? luego pasó un día en exhibición no te imaginas la cantidad de gente que fue a ver yo nunca me imaginé que eso iba a tener tanto trascendente de verdad o sea hubo hubo reporteros hasta de la BBC de Londres haciendo la reseña de ese récord guine y la gente hacía cola para entrar al poliedro y la cola llegaba hasta no hasta el estacionamiento pasaba el estacionamiento y la cola duró tres días lo que duró la feria la gente para entrar a ver la moneda antes de que la rompiéramos porque después de un día de exhibición o de dos días de exhibición al tercer día la moneda se rompió obviamente cuando se podía perder todo ese chocolate gran parte se donó a escuelas ancianatos hogares de del cuidado de gente mayor se donó gran parte se donó y la otra se vendió una parte que por una cantidad módica tú comprabas un pedacito de la moneda de chocolate yo hasta hace poco tuve pedazos de esa moneda en la nevera ay que divertido yo me comí este y la otra parte se vendió y la gran mayoría se donó fue donativo yo te iba a preguntar pero se hizo que se hace con una con una moneda de ese calibre porque esos cientos kilos son un montón de kilos de chocolate sí sí lo que pasa es que ya te digo había mucha gente o sea la moneda se acabó también antes de lo que pensaba que todo el mundo quiso 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 de la moneda claro y por lo menos en el caso nuestro de los organizadores nosotros podíamos disponer de cuantos pedazos quisiéramos de la moneda o sea el resto de la gente hacía se le vendía hacía su cola pero nosotros digamos que podíamos y yo me quedé con gran parte y y a los amigos que fueron a ver en el polero les regalé parte de la moneda otros se las guardé y se las regalé después fue muy bonito realmente fue una experiencia maravillosa de principio a fin una una experiencia no no solamente porque lo puede significar en sí un récord Guinness y no la experiencia como tal de de lo que fue el evento como tal y la experiencia de vida de que muchas veces te pones a prueba en momentos cruciales y te das cuenta de de sabes no quedas en el aparato recuerdo que la la presidenta de la asociación cuando comencé temprano en la mañana cuando comenzó el evento ella me decía tú crees que logremos este romper el récord Guinness y yo le decía no creo yo estoy segura que lo vamos a romper o sea mi convicción mi cabeza no cabía la menor duda por eso fue una experiencia de vida para mí fascinante como siempre lo ha sido todo lo que ha estado alrededor de la gastronomía porque creo que nada hasta ahora me ha decepcionado bueno entrando un poquito en el tema de la gastronomía antes de cerrar con el episodio que la historia de la moneda es espectacular pero a mí me llama mucho la atención pues también que tú entraste en el mundo de la gastronomía poco antes de eso o sea no era que tú tenías la vida entera siendo chef Ángela sino era más o menos reciente ¿no? Sí a ver más o menos en el 2011 nosotros como entre 2010-2011 a veces no soy muy certera la fecha nosotros tuvimos el café ¿te acuerdas el Guarapo inglés? ¿el quién? el que estaba en el Guarapo inglés sí 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 ok eso eso tuvimos con ese café como dos años más o menos digamos que fue la primera experiencia en el área de la gastronomía a nivel comercial y a nivel profesional digamos porque siempre desde muy niña siempre estuve ligada al área de la gastronomía y tal vez mis inicios en la gastronomía no fueron digamos que lo mejor que uno se puede imaginar mi mamá se muere cuando yo tengo 19 años y mi mamá era una gran cocinera ella cocinaba de lo que tú quisieras y te imaginara cuando mi mamá se muere este pues en mi casa no había quien cocinara o sea imagínate tú una familia papá y tres hijos que alguien había que alimentarlo y a mí siempre amó la atención la cocina pero pero mi mamá me dejaba que la acompañara no tanto como que la ayudara ok pero yo siempre estaba al lado de ella viéndola y aprendí lo que aprendí viéndola cuando mi mamá muere asumo la cocina y empiezo a cocinar sin haber hecho nunca ni un arroz y creo que entonces en ese momento mi mejor y peor jurado fue mi papá porque mi papá estaba acostumbrado a comer muy bien y muy rico y yo hacía lo que podía y yo le servía el plato de comida pues como comía en mi casa que de paso se comía súper variado mi papá no comía si comía pollo hoy no comía pollo mañana y si comía y comía pollo carne paticas de cochino o garba o sea una variedad bárbara entonces yo hacía mi mejor esfuerzo y le servía el plato de comida mi papá se sentaba lo probaba y lo retiraba lo empujaba así en la mesa y me decía esto no te quedó como lo hacía tu mamá yo lloraba lágrimas amargas me imagino hice mi mejor esfuerzo y mi papá empezó a adelgazar y a perder peso porque él estaba sumido en su presión y yo en la mía también entonces claro cada día como que me iba superando hasta que mi papá comenzó a comer y a mí empezó a quedar bien la comida entonces llegó un momento en que ya mi papá hasta pedía lo que él quería él me decía yo quiero que me hagas una patica de cochino con garbanzo y yo decía ¿cómo usted hace eso? en ese entonces no había internet no había youtube no había nada yo tenía ni un libro para ver cómo cómo no había déjame preguntarle a Siri cómo se hace la patica de cochino o sea no existe claro no existe eso no existía y en mi casa no había un libro de cocina mi mamá nunca estudió cocina entonces yo lo hacía por instinto decía yo yo decía mi mamá metía las paticas de cochino en la olla de presión y la primera vez yo metí eso sin agua ay Dios yo pensaba que cocina así a solo o sea y así fui grandiendo entonces empecé a cocinar de muy plano pero este y aprendiendo en en el camino claro hasta que aprendí a cocinar y aprendí a cocinar de todo igual como cocinaba mi mamá lo último que yo aprendí a cocinar o hacer fue hallacas porque mi mamá no hacía hallacas pero a mi papá le gustaba que se hicieran hallacas entonces creo que lo último que aprendí fue hacer hallacas de ahí empecé también en la parte de repostería porque a mi mamá también le gustaba mucho hacer tortas y a mí me llamaba muchísimo la atención la parte de la repostería pero tampoco tenía las posibilidades económicas de hacer un curso ni mucho menos claro entonces lo intentaba por libros revistas lo que salía en estampas yo te acuerdas que en estampas no sé si lo recuerdas había parte de gastronomía y en mi casa se compraba el periódico todos los días entonces yo leía en la revista y hacía la idea e intentaba hacerlo ¿sí? y así más o menos fui aprendiendo que como bien tú dices después de vieja de grande cuando yo me di cuenta técnicamente que me iba a quedar sin empleo que fue cuando ustedes se graduaron en el liceo que mi obviamente mi labor principal era ser mamá de lleva y trae busca y lleva y trae una en mil veces cuando yo me di cuenta de que ya se iban a graduar entonces yo dije Ángela te vas a quedar sin trabajo tú tienes que buscar un plan de vida para mí el plan de vida hasta ese momento era en Alexandro y Verón claro pero ya ellas iban a hacer su vida fuera de Venezuela incluso y yo tenía que buscar qué hacer y busqué para ese entonces lo que siempre había sido mi pasión que hasta ese momento no lo había podido desarrollar y empecé a estudiar cocina paralelo empecé a hacer una maestría en la UNITEC y empecé a estudiar cocina hice las dos cosas porque yo decía si no me va bien en la cocina me pongo a trabajar pero no me iba a quedar sin hacer nada y ahí empecé a estudiar cocina y nace el proyecto de montar la escuela de cocina que fue más o menos paralelo a esos años 2011 que fue cuando inauguramos y creamos mezclas y sabores como escuela gastronómica que tampoco nunca imaginé que iba a terminar dando clases en una escuela de cocina si eso tampoco estuvo en los planes pero si trabajé y me formé para eso y me parece que es un mundo fascinante yo siempre digo ahora si yo hubiera sabido que dar clases era tan gratificante lo hubiera hecho mucho fíjate que bonito eso porque no todo el mundo tiene como ese don de educar no todo el mundo tiene y a veces toma años en conseguir esto que amas y que además te abre las puertas a más cosas que disfrutas porque yo me imagino que para ti ahora cocinar no solamente es tu trabajo sino que es algo que te apasiona porque yo de lo que veo en las fotos de Instagram sé que te apasiona lo que haces y las hallacas que llega a hacer en la casa sé que las haces con un amor que va un poco más allá de bueno solamente porque son las hallacas de Navidad sino porque es algo que es intrínsecamente tuyo así es realmente yo conseguí poder trabajar o desarrollarme en lo que realmente me apasiona a mí esto no me cansa a mí o sea además de que la satisfacción de poder dejar parte de tu conocimiento tu legado en plasmado eso eso no tiene precio en una oportunidad un amigo me dijo ¿cuál va a ser tu legado en la vida? y eso es una pregunta que deberíamos hacer tarde o temprano ¿qué legado vas a dejar? a mí esa pregunta me dio tanta vuelta en la cabeza se me para la piel y yo decía mi legado mi legado es este mi legado es todas las personas que han pasado por esas aulas a las que yo les he enseñado un oficio hay gente que nunca estudió porque no pudo no tuvo la oportunidad de hacerlo y que aprendieron un oficio y hoy en día trabajan y no te imaginas la cantidad de gente exitosa que hay en el mundo trabajando incluso la satisfacción tan grande que yo he tenido innumerable veces de de unos que ven gracias a usted yo hoy en día estoy trabajando estoy bien estoy feliz con lo que hago logré realizar mi sueño en una manera un modo de vida eso no tiene precio enseñar a trabajar a gente enseñarle un oficio y como digo con el más alto estándar porque tengo dos alumnos que han trabajado en Disney y así que te encanta Disney los estándares de Disney son altísimos y tuve un alumno que trae cocina y tengo una alumna que trabajó en pastelería en las dos áreas wow y con la función a nivel de cualquier profesional que puede llegar a pretender trabajar en una empresa como lo es Disney y así en cualquier parte y ahora que estamos regados por todo el mundo más pero hoy en día yo digo que mi mayor satisfacción es esa puedo decir que sí que sí voy a dejar un legado en tanta gente en el conocimiento en el cuando se acaba un clase y te dicen gracias profe por todo lo que enseñó eso eso es algo que para mí no creo que me voy a cansar de hacerlo claro cuando 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 no pueda ir más cuando ya cuando ya no lleguemos a la escuela cuando ay ángela gracias por esta historia me encanta yo yo sabía de la moneda pero nunca había escuchado la historia completa y me encanta haberla escuchado aquí por primera vez porque me parece súper inspiradora me parece súper emocionante porque es lo que dices no es solamente la moneda y el récord Guinness es cuántas veces nos toca enfrentarnos con retos pero que no importan cuando uno sabe cuál es la meta la meta era el récord no importaba lo que fuera a pasar la meta era el récord no importaban las horas y aunque se nos presentaron 500 mini retos en el proceso la meta era lograr la moneda orientado al objetivo como yo digo exactamente exactamente ay Ángela me encanta mil gracias te voy a hacer las tres preguntas de cierre que estoy haciendo ahora que estoy agarrándole mínimo para tener un cierre un poco más divertido que en el podcast este que me parecen que son divertidas porque me hablan mucho de las personas también la primera pregunta es cómo te tomas el café cómo te gusta el café caliente pero no muy caliente y ahora que uno cuando llega a cierta edad se tiene que escucharme lo tomo sin azúcar pero estoy aprendiendo a a reeducarme y eso gracias a nuestra querida Cecilia la nutricionista de de la casa digo yo que siempre no siempre dice que el azúcar es dañina entonces mi granito de arena fue quitarle el azúcar al café y de verdad que me he acostumbrado me encanta el café este pero me lo tomo sin azúcar poco a poco uno también a veces va aprendiendo yo cuando le quité el azúcar al café hace unos años ya aprendes a entonces a diferenciar el sabor del café que con el azúcar uno como lo disminuye es un pelo sí sí así es y me lo tomo con leche yo no tomo café negro me lo tomo con leche válido válido además el café venezolano se presta para eso también sí somos un país que tiene tantas cosas tenemos cacao tenemos café tenemos ron tenemos de todo bueno exacto pero el café perfecto para mí es el mochachín porque tiene chocolate soy amante de chocolate claro bueno me imagino qué rico qué rico si el café con chocolate es lo máximo tengo esta mañana me iba a tomar uno así eso era lo que tenía intenciones está bien mira la segunda pregunta es en tu vida sientes que has tenido alguna vez una persona que te digas mi inspiración es este ser humano oye creo que puede tener varios varios lados por la parte gastronómica hay muchas muchas profesionales que hoy en día yo admiro muchísimo este como lo puede ver a nivel nacional a este Carlos García a Moreno que ha hecho un nombre Venezuela por nuestra gastronomía así hay muchísima gente admiré después de que después de que ya no la tuve muchísimo a mi mamá por todo el esfuerzo que ella hacía y que cuando uno es tan joven uno no lo ve y no lo valora y en en la parte personal hay hay muchas figuras digamos emblemáticas que que yo las englobaría en una sola ¿no? Venezuela vive vive un proceso de mucha gente valiente que 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 se ha atrevido a sacar la cara por muchos por muchos de nosotros y eso para mí es digno de admirar y cuando te digo los meto a todos gente joven gente adulta mamás este que han vivido una lucha incansable este y que tal vez han sido muchísimo más valientes que yo ¿sí? porque yo he luchado en mi trinchera pero hay gente que ha hecho y ha expuesto mucho más de lo que tal vez en algún momento lo he podido hacer yo y eso siempre lo he admirado la valentía es claro yo siempre les he tenido como que demasiado respeto y mucho cariño en mi corazón pero tú los ves desde allá yo los he visto desde afuera yo tengo muchos años aquí ya pero tú los ves desde allá wow sí pero es que me espelucaste pero es verdad es verdad no cierto mira y la última pregunta es si tú pudieras ver a la Ángela de hace 10 años que creo que estaba empezando en la escuela de cocina en este momento y le pudieras decir algo o incluso más atrás si te quieres ir más atrás y le pudieras decir algo ¿qué le diría? este le diría que estaría por vivir los mejores años de su vida uno nunca nunca deja de aprender y le diría sigue estudiando sigue preparándote porque cada vez vas a descubrir un mundo mejor por lo menos en el área de la gastronomía estas puertas son infinitas uno nunca deja de aprender tú estudias para barista y entonces quieres saber de bartender y estudias chocolatería y quieres saber de repostería y creo que hoy en día soy ejemplo de eso o sea el hecho de que yo sea una persona que ya tiene tiempo en esto y los alumnos me lo preguntan ¿cuántos años tiene usted en esto? y le digo bueno mucho pero nunca he dejado de aprender hace poquito me senté en un salón de clase a estudiar con muchachos de la edad en los que yo les doy clase porque se presentó la oportunidad de que viniera un maestro en caramelo a Venezuela y yo no quería perder la oportunidad de aprender de él ¿sí? en ese momento fue justo antes de la pandemia y vino a Venezuela don Julio Mujica una institución él es colombiano una institución en la parte de caramelo artístico y yo decía yo no sé nada de eso ¿sí? y ahí es cuando uno tiene que aprender a manejar los egos y ser humilde cuando tú no sabes algo y aprender de los mejores entonces le diría a esa Ángela nunca nunca dejes de aprender me encanta Ángela eso me lo llevo conmigo porque ahora lo siento tan cerca y porque además como dijimos al principio o sea yo los conozco todos ustedes desde hace como 15 años hablaba yo con Alexandra le estábamos diciendo en estos días que hace como 15 años conozco y yo te he visto en tu proceso de seguir creciendo y de seguir aprendiendo y para mí siempre eso fue algo muy admirable porque siento que muchas veces a veces la gente piensa como que en la adultez se quedan como bueno no ya no voy a hacer más nada y yo lo veo en ti y lo veo en mi mamá de las ganas de siempre pues seguir ejercitando el cerebro y aprendiendo cosas nuevas y ejercitando cosas nuevas y logrando cosas como un récord Guinness que seguramente hace 10 años atrás jamás lo pensaste pero ahora lo tienes en el escritorio así es así es y para mí de verdad un placer haberte acompañado hoy aquí soy tu fan una de tus de tus fans que siempre te ha seguido y de verdad súper orgullosa de lo que haces uno siempre tiene que perseguir los sueños y y hacer lo que le gusta este eso no tiene precio así que me encantó haberte acompañado un rato no gracias gracias de verdad por este café gracias por por tu historia y bueno nos estamos viendo que este año nos abra fronteras para poder sentarnos otra vez y hacer hallacas ay sí ay amén que así sea bueno un abrazo gigante y pan de jamón que así sea un abrazo gigante saludos a Carlos y bueno nos estamos hablando besitos te quiero mucho yo también te quiero bye espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo Angela para mí es lo máximo espero volver a verla espero volver a hacer hallacas con ella no les voy a explicar ella para mí es es un ser humano demasiado increíble es la mamá de grandes amigas mías y es como una tía que me regaló la vida como les he comentado últimamente si tienes una historia una pregunta un cuento algo que quieres que aparezca en este podcast si quieres que te conteste alguna pregunta en particular si quieres que hable de un tema si tienes una historia que quieres contar si conoces de alguien que quiera participar aquí déjame saber coménteme en uno de los episodios en alguno de los episodios en YouTube o me puedes conseguir por Instagram arroba un punto café con coco y podemos hablar por ahí y bueno estoy esperando escuchar de ti y nos vemos la semana que viene bye chau Gracias por ver el video.